hola yo quiero que ustedes hoy presencien el cómo se cierra un amarre de amor no voy a mostrarles mucho antes de empezar a grabar hice lo que profesionalmente no les puedo mostrar cosas que ustedes no podrían ver yo ahora sencillamente les voy a mostrar lo que lo que es lo más básico listo por el poder de la india tibisa por el poder de las ánimas del purgatorio por el poder de los seres ocultos y de la magia negra del vudú hoy vamos a hacer que carlos garcía regrese al lado de su mujer regrese doblegado humillado pidiéndole perdón porque él fue el que se fue él fue el que la dejó él fue el que se alejó eso es un retorno es un retorno para que carlos vuelva a ser el hombre que era con su mujer carlos no vas a tener paz no vas a tener tranquilidad no vas a tener un minuto de felicidad hasta que no regreses con tu mujer tus hijos que te están esperando carlos te ordenó que en este momento regreses con las personas que te están esperando en tu casa por el poder que yo tengo sobre usted en este momento lo ordenó así es así será bien lo Gracias.